Tras inventarse el nuevo cargo de director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, teniendo como flamante representante a Juan Carlos Oblitas, el ciego habló a su salida de la videna de lo que significa este nuevo cargo y de paso se refirió al posible nuevo técnico de la selección peruana. Sí, es más, no hablamos tanto de jerarquía sino de el volumen de trabajo, la implicancia que tiene en todas las áreas de fútbol de la Federación. Miren, hay prioridades, eso lo vamos a ver con calma, pero también hay el área de la liga profesional, todo lo que se fiera a campeonatos, pero lógicamente ahí hay que llevar a la gente que esté más capacitada para eso, para que trabaje con la gente que viene trabajando. ¿Cómo? ¿La elección del técnico va a pasar? También, también, es la prioridad. La próxima semana, si Dios quiere, ya tenemos un técnico en la selección. ¿Ya hablaste con Juan Carlos? He hablado por teléfono, pero para saludarlo nada más. Me amó él realmente por el tema de lo que venía pasando, de lo que venía sucediendo y nada más. Pero no tiene, en este momento hay diversas opciones y lo único que les puedo decir es que la próxima semana seguramente se va a dar la noticia del técnico. Ahora estoy tranquilo, ahora estoy tranquilo, tenemos que tirar todo para adelante, que es lo que todos queremos. Queremos que esto continúe por la senda del triunfo, queremos que la selección, sobre todo, que siga siendo el motor del fútbol, siga con el cariño de la gente. Para el que venga, la tarea va a ser súper difícil, la valla muy alta, pero ahí estamos todos nosotros para sacar esto adelante. ¿Tuvo que limar a perezas con el presidente? No, no, se conversa todo, todo se conversa. Nosotros para eso tenemos el habla, conversando frente a frente y para nada de asperezas, simplemente hemos llegado a un acuerdo y ahí estamos. Se puede entender entonces que la famosa reestructuración del fútbol peruano, de la que tanto han hablado, desde que Perú fue eliminado frente a Australia, prácticamente recaería en Juan Carlos Oblitas. Desde el fútbol amateur hasta la Liga 1, pasando por todas las elecciones nacionales. Todas estarán al mando del exgerente deportivo de la federación. La gran pregunta es, ¿tendrá Oblita los recursos para poder realizarla y sobre todo, los poderes para concretarlas? Con tantos favores que tuvo que parar el team Lozano para que sea reelegido, ¿podrá el ciego reorganizar lo que se hizo mal desde hace décadas en nuestro balompié? Por lo pronto, la junta directiva de la federación peruana de fútbol se quedó sin bases legales para así ir al frente, luego de que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos rechace por enésima vez el intento de inscripción porque considera que el puesto del presidente no está vigente. La SUNARP denegó el pedido de la junta directiva bajo el argumento que sus funciones terminaron el 31 de diciembre del 2021. La superintendencia señala como argumento principal que el cargo de presidente no se encuentra vigente, es decir, Agustín Lozano no representa oficialmente a la federación ante los ojos del estado peruano, aunque esto la FIFA o la Comebol les importa poco y nada. Pero esta falta de representatividad podría ser el caballito de batalla para que los clubes en contra de la federación como Alianza, la U o Cinciano tomen en cuenta para sacar al team del cargo. Sin embargo, con la contratación de Juan Carlos Solitas, al parecer todo lo malo que pueda ocurrir en nuestro balompié a partir de ahora recaerá en el ciego y ya no en Lozano. Al parecer el team contrató un buen paraguas humano. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.